Bueno chicas, la verdad es que si tenía una interrogante, más adelantito se lo voy a preguntar al doctor para que estén pendientes, pero alguien que también está con mucha información es Carlos en Mecánico Ensejos, porque queremos ver cuál es la diferencia entre los faros LED y también los faros HID, así que vamos contigo Carlos. En Mecánico Ensejos hablaremos sobre las 5 diferencias en las luces LED y HID para vehículos. Actualmente si buscamos luces para vehículos tenemos muchas alternativas, sin embargo en los últimos años existen dos tipos que se han convertido en las favoritas de los conductores, nos referimos a las luces LED y HID. Acompáñanos a conocer las principales diferencias en las cuales serán lo mejor para tu automóvil. 1. Durabilidad. La durabilidad implica ahorro, es decir que mientras más cambios más gastamos. En este caso las luces LED tienen la mayor durabilidad que las luces HID. Sin embargo, las LED suelen usar más que las HID. Evaluando esta ecuación entre precio y durabilidad, podemos decir que las luces LED nos representan más ahorro a mediano y largo plazo. 2. Ahorro de energía. Esta es otra diferencia que está asociada con el ahorro. Nos referimos al consumo de energía. Las luces LED consumen menos energía que las luces HID, lo cual resulta beneficioso y de alguno igual a la balanza ya que estas luces suelen ser más costosas. 3. Rendimiento. En el encendido de las luces HID se puede notar la diferencia en el tema de rendimiento, ya que tarda un poco más llegar a su máxima potencia con un inicio que solo nos da un 5% mientras que las luces se encienden instantáneamente. 4. Instalación. Los especialistas coinciden que se sienten más cómodos instalando luces LED, ya que es más sencillo y el riesgo a que se estropeen es mucho menor que las luces HID. Amigables con el medio ambiente. Podemos empezar diciendo que las luces HID no son difícilmente reciclables. Es por eso debido al mercurio y al plomo que contiene, elementos altamente nocivos para el medio ambiente. Las luces LED son un poco más costosas que las bombillas HID, pero su durabilidad supera el costo. Aunque las luces LED no requieren balastos, debe considerar el problema del calentamiento, puede calentar los ensamblajes vecinos en el automóvil. Por lo tanto, se necesitan sistemas de refrigeración que los acompañen.